Dos minutos. Ahora sí, voy a contarte una historia en dos minutos. Esta historia tiene que ver con la operación Barsity Blues, el escándalo que tiene en vilo a los Estados Unidos. Básicamente, esto podría llamarse también cómo lograr que tu hijo entre a una universidad de élite pagando sobornos y sin que haya ningún mérito para que logre ingresar. Ok, ahí en pantalla están viendo, de un lado, Felicity Hoffman, una actriz, una ama de casa desesperada. Y vaya, sí, según la justicia, estaba presuntamente desesperada. Y Lori Loughlin, de la serie Full House, ¿se acuerdan? Cuando éramos muy, muy chicos. Bien, ellas son dos de las madres acusadas de formar parte de esta red de fraude, ¿no? Los padres aportaban dinero a una fundación. William Singer era el titular de la fundación que pagaba sobornos a profesores, entrenadores de deportes de las universidades. ¿Qué pasaba? ¿Qué obtenían a través de esta red de sobornos? Más tiempo para hacer los exámenes estandarizados, los SATs o los ACT, que son requerimiento para ingresar a cualquier universidad en Estados Unidos. Y una curación, entre comillas, en las respuestas para obtener mejores resultados para estos chicos que pagaban. Ahí quienes llegaron a pagar 15 mil dólares o cifras de, estamos hablando de centenares de miles de dólares, hasta 400 mil dólares. También lo que se hacía era fraguar un poco el perfil académico y atlético de estos chicos. Ustedes saben que en Estados Unidos se otorgan muchas becas y muchos beneficios de ingresos para los grandes atletas que tienen un talento extraordinario. Bueno, llegaron incluso a fraguar a, entre comillas, dicho mal y pronto, truchar fotos en Photoshop para hacer pasar a estos chicos por grandes atletas. ¿Cómo sigue esto? 33 padres y en total de 50 personas están siendo acusadas de fraude. Felicity Hoffman, esta actriz, la ama de casa desesperada, además, sumamente reconocida y prestigiosa, recuperó su libertad luego de pagar una fianza. Pero esta investigación sigue. Y, señores, toca a los ricos y poderosos de Estados Unidos. Es el fraude más grande en el mundo universitario norteamericano. Veremos cómo sigue la operación Varsity Blues.